Música Yo puedo estar lavando, cocinando, limpiando, haciendo todo pero mi silencio, lloro, lloro por mi hija, mi silencio Porque acá es como si fuese que la tierra lo tragó a Benicio y a Milagro desde el 28 de octubre que estuvo con Roberto Carlos Rejas dentro de su auto después desaparecieron totalmente Roberto Carlos Rejas para mi es únicamente él que es el culpable de que Milagro no esté hoy por hoy acá porque él fue la última persona en estar con ellos Vamos a marchar a exigir justicia por Milagro y por Benicio hace un año, un año sin una noticia no puede ser yo quiero justicia por Milagro y Benicio los quiero vivo o muerto los quiero vivo o muerto A tresulado por la mente las milagro y Benicio Gracias por ver el video.